Quiero leerle esta noticia que me llama mucha atención, dice Los conspiranoicos menean el fantasma del pucherazo. Hay votos distintos en el Congreso y en el Senado. Esto es lo que dicen estos iluminados de Moncloa.com Que los conspiranoicos menean el fantasma del pucherazo. Mire, señores de Moncloa.com Prefiero ser un conspiranoico antes que un borrego que se las traga todas día tras día. Porque aquí no nos fiamos de los datos oficiales. Porque un buen periodista tiene que desconfiar siempre de los datos oficiales para buscar la verdad. Si después de hacer una investigación exhaustiva pues sale todo como corresponde daremos la razón. Si no, si no, lo seguiremos criticando. Y ahora, ahora, con más razón cuando salgan estos tuercebotas de tercera diciéndome meses que me dan lo mismo lo que digan pues ahora voy a sacar los datos para que ustedes, los de teleespectadores que es a mí que me importa puedan por lo menos ver la verdad. Miren lo que ha pasado en estas elecciones. Vamos a ver el siguiente mapa. Dice las elecciones del 2023. Ojo, atención a estos datos porque son muy sospechosos. Y son muy sospechosos porque no cuadran. Esto es muy sencillo. Ustedes me pueden ver en la televisión levantando mil kilos pero efectivamente ustedes no se van a creer que yo levanto mil kilos. Tiene que haber algo detrás que me haya ayudado. Pues esto parece que es lo mismo. Miren los datos. Vemos, por ejemplo, en el Congreso como el Partido Popular sacó 8 millones, aproximadamente, 90.840 votos según los datos provisionales. Y el Partido Socialista sacó 7.760.970 votos según los datos provisionales. La diferencia de votos es muy pequeña. Si lo ven, de 330.870 votos. Sin embargo, hay algo que llama la atención de forma muy contundente. El Partido Popular sacó 120 escaños, perdón, senadores, y el Partido Socialista sacó 72 senadores. Una diferencia de 48, casi más de un 50%. Y dirán, no, bueno, que no sé qué, que si la abuela fuma, etc. Pero ahora, vamos a sacar los datos del 2019 para que ustedes sean conscientes de que no cuadra. Es que no cuadra, no se lo cree nadie. Vamos a poner los datos del 2019. Miren, en el 2019 el Partido Socialista sacó 6.792.199 votos. Y el Partido Popular 5.047.040 votos. La diferencia fueron de 1.745.159 votos. ¿Y cómo quedaron los resultados en el Senado? Sacándole el Partido Socialista casi 1.800.000 votos en el Congreso al PP, el resultado fue el siguiente. El Partido Socialista sacó 92 senadores y el PP 84 senadores. La diferencia de 12. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer todos ¿cómo es posible que el Partido Popular sacando 330.000 votos de diferencia en las elecciones de 2023 le saque 330.000 votos en el Congreso al PSOE en el Senado le saque 48 senadores? ¿Y cómo es posible que el Partido Socialista en el año 2019 sacando 1.800.000 votos le haya sacado una diferencia al Partido Popular en senadores de 12? ¿Le cuadra a usted esto? Si a los señores de Moncloa.com le cuadra porque le meten una morcilla y se la comen pues adelante. Pero a mí personalmente no me cuadra.